Ahí, ahí sí. Vamos, comienza. Comienza la técnica. ¿Cómo me siento las criaturas? 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 Es una artista, ¿eh? ¡Claro! Vamos a la siguiente. de mitad de la caja ¿Te lleva? Sí Cristiano, 3-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 ¿Todo acaso tiene que hacerlo, traído? ¿No alcanzaría? ¿Esto va a estar en el alma? ¿No hace rabio esto? ¿No? ¿No? ¿Adentro? Gracias Gracias ¿Se va a ir a Youtube? Yo creo que ya Ya está en Youtube Yo creo